Extraño tu sonrisa, tus triunfos, tus tristezas Hoy que no pasas por aquí, solo me deleito tantos recuerdos Hay tantas cosas que no pude decirme No te vayas Solo una vez más, concédeme Solo te llego a fastidiar Es algo tonto, pero te quiero Al verte lejos de mí Pude notar que es lo mejor para ti Quisiera tenerte en mis brazos Y sentir que nada ha pasado Pero te dejo volar Solo quiero que seas feliz Más no me dejes en el olvido Extraño tu sonrisa, tus triunfos, tus tristezas Podrías compartirlas otra vez Dices que no me olvidarás Es otra de tus mentiras, ¿verdad? Oh, 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 oh Designated y se vend哈囉 O que es lo otro Sí, te puedes decir Dejo, te voy a llevar en mis brazos Es otra de tus mentiras Tú me lleva Uno Calib Estお Tu sonrisa, tus triunfos, tus tristezas Podrías compartirlas otra vez Dices que no me olvidarás Que es otra de tus mentiras, ¿verdad? Y esas historias que eran para ti Hoy se las lleva el viento Gracias por ver el video